Definitivamente, Operación Triunfo nunca dejará de sorprendernos y cada gala consigue superarse dejando algún que otro momento épico. Si bien, en esta gala 8, quien iba a protagonizar la situación más comentada de la noche eran más ni menos que Samantha, pues su repentina lesión de rodilla le impedía cantar la grupal o bailar su actuación con Anahou. Pues bien la triunfita, visto su impedimento para caminar, protagonizaba el momento más surrealista de todos al cruzar la pasarela en silla de ruedas, una situación que la propia cantante definía como un cuadro y que provocaba la risa tanto de los allí presentes como de la audiencia en redes sociales, donde entre meme y meme reaccionaban ante el panorama. Por otro lado, otro de los momentos más comentados por los seguidores del concurso era la decisión de Mayalen de ceder su inmunidad a su compañero Bruno tras salir elegida como favorita de la semana, gesto fuertemente aplaudido por los fans que han considerado un detalle muy generoso por su parte y que a estas alturas del programa no lo habría hecho cualquiera. Sin duda, dos momentos históricos que han dejado la audiencia con muy buen sabor de boca. ¿Y para ti, cuál ha sido el momento más épico de la noche? ¡Suscríbete al canal!